Hola, me llamo Linda y este es mi esposo Andy Caldwell. Le pedí que se postulará para el Congreso. Sí. Salud no ayuda a las familias con mejores trabajos y viviendas asistibles. Tenemos siete niños. Estamos orgullosos de ser pro-vida y pro-familia. Sí. Estaríamos honorados de representar a todos en el Congreso. Soy Andy Caldwell y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.